El toquecito este con la luz roja le da... joder, tío. Le da unas pintas de... feria y de terror también. Tío, pero ¿qué pasa? Van a caer ahora todas las estalactitas. Tío, temblor este. Se está cayendo la cueva a todos, ¿no? Creo que es momento de pirarse aquí cuanto antes. La cueva... Están saliendo aquí phantermas por todos lados. ¿Esto era lo del tesoro? Sí, ¿no? Está viendo ahí en el fondo. Pues a ver, bicharracos, me gustaría quedarme aquí a jugar con vosotros, pero es que tengo una cita, ¿vale? Ya nos vemos otro día. Ala, 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 ala. Esto... Vamos a ver que he llegado. Uy... Por aquí hay otro, ¿no? De estos. Que gran vampiro de los pezones. ¿Cómo me ahorro yo... Cegarme con todo quisqui? Creo que va a ser mejor, porque estos siglos nos maten, sobre todo porque quedan facilísimos ahora mismo. Vale, estamos a la altura del puente. Eh, me he soltado a una, ¿no? No sé si tengo algo en la espalda o no, loco, pegas, que hay uno o dos más que te están escuchando. ¿Me vais a dejar pasar? Esto es demasiado, eh. Tengo un problema. Gordo, gordo. Me cago. A ver, es que no sé si me han seguido o no. Este es aquí. Oye, mirad. Este es el listo de grupo. Aquí tengo dos. Vale, ve te. Vente, que tú sabes. Vente que tú sabes... Vente, vente que tú sabes. Me he cargado a las tías y eran demonios, ah no, que menos mal, me he acojonado eh. Tío, se ha convertido en demonios. Oh. Oh.